Hola que tal mis queridos suscriptores de YouTube Bienvenidos a tu canal Miguel Tech RD En esta ocasión le traigo a como eliminar la cuenta de Google De la famosa tabla de notebook TAP HD 10 Esta es la famosa tabla que el gobierno de la República Dominicana Está dando a los niños que estudian en la actualidad Hoy yo les mostraré a como saltar la cuenta de Google, como eliminarla Anteriormente si tienen una contraseña no la formatea Y se queda pidiendo la cuenta de restablecimiento El correo del antiguo dueño Y eso muchas veces las personas no se lo saben Hoy yo les mostraré en su canal Miguel Tech RD Como quitar, como eliminar, como omitir Como ustedes quieran Pero la solución la estaremos aquí en mi canal Empecemos Está de más decirle que necesitan internet Porque ya están aquí, por eso necesitan internet O sea, están aquí buscando la solución porque ya la tenían conectada al Wi-Fi Y saben a qué vinieron a este video Empecemos Le damos a comenzar Vamos a comprobarle que si está pidiendo la cuenta de Google La conectamos a Wi-Fi Es importante que no omitan el video Ni lo adelantin Para que no cometan errores Vamos de nuevo Conectamos al Wi-Fi Lo comentamos al Wi-Fi Estamos a ver, está cargando Buscando actualizaciones Recuerden Si este video les fue útil Suscríbanse Compartan Denle like Activen la campanita Para que les llegue nuestro contenido Está buscando actualizaciones Vamos a tratar de que este video sea lo más corto posible Para que no se desesperen Le damos a no copiar Y un momento Aquí nos va a pedir la contraseña que tenía el antiguo dueño Cosa que no sabemos Vamos a darle a usar mi cuenta Para que vean de que si está pidiendo la contraseña Miren aquí Aquí está Se restableció el 6 positivo Para continuar la sede con la cuenta Que haya sincronizado en el 6 positivo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos para atrás Vamos para atrás Al principio Ahora vamos a llamada de emergencia Vamos a darle Información de emergencia Una Dos Dos veces Información de emergencia Luego nos va a aparecer este menú Vamos ahí al lápiz Una vez que te pone el lápiz Vamos aquí A la carita Donde dice nombre Y luego el nombre No aparecerá así Le damos de nuevo a la carita Y le damos a darle A elegirle una imagen Le damos ahí Una vez aquí Nos manda a este menú Ahora aquí Yo le voy a dar los tres punticos Tres rayitas acotadas Y dejamos presionar Cualquiera de estas dos aplicaciones Así Una vez aquí Nos manda información de la aplicación Información de la aplicación Vamos a ir Permiso Luego aquí En la lupa Le damos a dar Chrome O sea el navegador Chrome Bueno aquí Chrome Le damos a Chrome Le damos a dar Abril Aquí Le damos a dar Acertar Y continuar Siguiente No gracias Entonces aquí Le damos a dar FRP VROM Anteriormente Tenía un video En mi canal De como hacerlo Se muestra Que así Bien Perfecto Pero Hay otras tablas Que están actualizadas Como la que De este caso Que es de un amigo Y me dijo Oye pero veo tu video Y hago todo el plazo Y me sigue dando igual Es porque Este está actualizado Y tiene que ser De otra manera En dado caso Que el otro video No le funcione Pueden buscar Este video Y hacerlo Y viceversa Si este no le funciona Le funciona el otro Si el otro no le funciona Le funciona a este Esto mismo digo En mi otro video Entonces Le damos a la primera opción Una vez que coloquemos FRP VROM Le damos a esta La primera opción Arriba Entonces Aquí vamos a buscar Le vamos a darle a bloquear Esto aquí No me interesa Bloquear Aquí vamos a buscar KitchenMaker Este es uno Le sale esta publicidad Publicidad que no queremos Le vamos a dar para atrás Le damos otra vez KitchenMaker Aquí nos pide Que si queremos descargar Le damos a aceptar Y vamos a buscar La otra Sería Aquí FRP VROM Le damos a aceptar Vamos a darle Detalle Veamos como se está Descargando Últimamente El internet Estaba muy mal En estos días MB Les dicen Segundo Día Retante Eso no procede Pero eso Lo paso a seguir Vamos a parar Que de cabbie Seis días Ese internet Artística Está un poco Maloso En todos los últimos días Pero Para no Le haga El asunto Yo le dejaré Aplicaciones En la descripción Lo pueden pasar A una memoria A una tarjeta Micro SD Como la que es esta Para Adelantar Bueno entonces Le voy a dar para atrás Voy a ir Voy a ir A ajustes Aquí Entonces me abre La pestaña aquí De ajustes Ahora voy a ir A almacenamiento Espacio y almacenamiento Una vez aquí Voy a introducir Mi tarjeta de memoria Mi micro SD Lo como Micro SD Lo coloco Ahí se me cayó La fin cal Pero No la vamos a necesitar Ahora Vamos para atrás Entonces Vamos a darle En archivo Una vez en archivo Le vamos a dar Tarjeta SD Y voy a buscar La aplicación Que yo Iba a decalear Por la página Pero no decalear Porque el internet Estaba Bastante lento Que Fue FRPB ROM Aquí Vamos a instalar Esta Bueno Esa no me da error Pero vamos a hacerlo Igual con Remote Remote Miren como se llama Lo vamos a poner así Para que vean Como se llama Que no hay errores Remote Remote Edge Vamos a darle Continuar Instalar Ahí se está instalando Esperamos que se instale Una vez se instale Le damos a listo Ahora vamos a instalar Kitchen Maker Le vamos a continuar Y instalar Esperamos que se instale Una vez se instale Le damos a abrir Aceptar Entonces Aquí vamos a buscar Vamos a buscar Launcher Small Launcher Se llama Estamos llegando Small Launcher Small Launcher Llamo a la primera opción Y le vamos a dar Pruebe Aquí Pruebe Una vez estando aquí Ya estamos dentro Del menú Donde queremos llegar Ahora que vamos a hacer Vamos para arriba Configuración App Y notificaciones Vamos a dar Aquí donde dice Vela 37 App Ahora buscamos Los servicios De Google Play Servicios de Google Play Le damos un Click Arriba Y Los Inhabilitar Los Inhabilitamos Ahí Ahora Vamos a dar Para atrás 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 Ahí estamos En la pantalla Ahora vamos a buscar Play Store Damos Play Store Aceder Aquí nos Arroja La aplicación Que instalamos La vamos a continuar Aceptar Ahí nos va a pedir Que ingresemos Nuestra contraseña O sea Nuestro correo Nuestra cuenta Yo voy a colocar La mía Recuerden Suscribanse Y compartan Amigatech RD Para que no se Perden De nuestro Contenido Ahí estoy Verificando La cuenta Ya la coloque Entonces Ahora 27 1 27 65 Código De verificación Ok Una vez Tenga mi cuenta Le doy Siguiente Y aquí está Siguiente Aceptar Acepto Una vez Ahí Ya estamos Dentro Ya Ahora le vamos Para atrás Aquí es normal Que se frise Un poquito Pero bueno Ahora que vamos A hacer Vamos a ir A configuración App Y notificaciones Ver las App Y le damos Aquí Donde dice Todas las App Vamos a ir App Inhabilitadas Y vamos a activar La que Inhabilitamos Entonces Ahora que Hacemos La vamos a Reiniciar Reiniciar Esto es Una De la República Gobierno De la República Educación Esperamos Que Suba Recuerden Suscribanse Y Compartan Mi Getech RD Y va Subiendo Lo De nuevo Este tutorial Me lo De un amigo Que Tiene Esta Tablet Vio El Video Que Subí Anteriormente Y me Dijo Oye Pero Hago Todo Tos Fácil Y no Me Sale Y Era Que Extraño Pero Pero Me La Dejo Para Que Hiciera El Video Y Le Mostrara Como Quitarlo Porque Esta Tiene La Seguridad Más Actualizada Ok Ya Subió Ahora Que Vamos A Comenzar Siguiente Omitir Buscando Actualizaciones Normal Le Damos A No Copiar Siguiente Aquí Dice Cuenta Agregada Cuenta Agregada Ya Agregamos La Cuenta Vamos Al Siguiente Que Lo Importante Teniendo Información De La Cuenta Aquí Nos Arroja Este Pequeño Errol Pero Le Pantalla Pantalla Omitir Salir Recibir Recordatorio Aquí Esta Haciendo Último Retoques Recuerden Suscribanse Y Compartan Con Sus Amigos Si Este Video Le Fue De Gran Ayuda Amiget Tech RD Eso sale Normal Miren Este Es el Roll Vamos a Dar Cerrar App Es Normal Otra vez Sale Vamos Cerrar Otra vez Y Cerrar Son Tres Veces Que sale Si no Me Equivoco Cerrar Van Cuatro Ok Cuatro Veces Que sale Una vez Está Aquí Le Vamos A Terminar La Instalación Del Dispositivo Y Listo Aquí Está Nuestra Lenovo Tab 10 HD El Ahí Si Que La Puedes Restablecer La Famosa Tab Recuerden Si este Video Le Fue De Gran Ayuda No Olviden Suscribirse Denle Like Compartan Con Sus Amigos Hasta La Próxima Miguel Tech RD